15 temporadas ya de laberinto acá en las toninas parece redundante pero se consolida como un clásico de cada verano si vos lo dijiste somos una alternativa al mar siempre te viste en todos los veranos te encontrás con días que no son especiales para la playa para eso está el laberinto y los demás partes parques temáticos también porque de eso se trata cuando no invita al mar invitamos nosotros bueno todavía queda verano así que contarnos un poco cuál fue la propuesta para este año y qué es lo que espera la gente que va a venir estos próximos días nosotros siempre tenemos renovadas propuestas si bien el laberinto es el mismo pero le cambiamos el juego le cambiamos el circuito le cambiamos los lugares que van a quedar encerrados este también agregamos cosas nuevas el año pasado y este año le dimos capacidad más de 300 personas sentadas renovamos toda la carpa aparte de los arreglos que estamos haciendo continuamente los cambios son todos los años siempre hay algo nuevo para ofrecerle al turista que nos visita o sea que el que vino alguna vez y dijo no no vuelvo porque ya lo sé el recorrido como es o sea no no mentira no lo sabe te puedo asegurar que vos hoy vas a hacer el recorrido del laberinto vení mañana pasado y te podrás acordar de uno o dos caminos de lo demás seguro que no te vas a acordar aparte que está la picardía nuestra de cambiar algunos caminos también este tenemos el barco del pirata que sirve de referencia porque está en uno de los caminos correctos el coche de los pica piedra que es otra referencia y ve al final llegar al mangrullo el mirador de 10 metros de altura que es el final del juego es el objetivo a llegar llegar hasta ahí arriba porque desde ahí se ve la salida bueno y aparte del juego del laberinto que viene a ser como el juego más atractivo que tiene el parque también hay otras alternativas para que la gente pueda disfrutar a la tarde si seguro a nuestras espaldas van a ver que tenemos la cancha de fútbol o sea el arco para patear penales se puede hacer fútbol tenis tejo vóley básquet aparte de estar ocupando toda la recreación que tenemos para toda la familia y algo muy importante martín todo lo que están viendo acá es totalmente gratuito lo único que tiene costo es ingresar al laberinto que obvio que para mantenimiento general del lugar ya que la gente lo único que tiene que hacer es traer ganas para divertirse seguro y si no las traen acá se las inyectamos porque ya ingresan al laberinto acá a mi costado está la rayuela ya entran jugando ahí atrás de la cámara ya tienen el tarte ti para ir jugando y después tiene la carpa donde todos los días hay un show artístico también y todo también como te decía recién en forma gratuita tiene el paseo artesanal también si estamos completos para lo que es un recorrido o un turismo de mediodía estamos completos y bueno y a disposición de todos los que nos visitan recordamos los horarios bueno ahora todavía estamos abiertos de 10 de la mañana hasta las 20 horas para hacer el recorrido tradicional del laberinto a las 21 y 23 horas dos funciones del laberinto del terror que a eso los invito hay que venir preparado está muy bueno cientos de personas nos visitan todos los días para hacer este juego y bueno y hasta el 28 estamos con el laberinto del terror y el laberinto todos los días del año abierto para que nos visiten